Queridos avancados del volante, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Hoy en este video los voy a regañar. Ah, te creas. No, no va a ser regaño, pero va a ser una observación bien buenaza. ¿Por qué? Todo viene por las mentadas letras chiquitas de las condiciones generales de los seguros. Para empezar les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha leído las condiciones de una compañía de seguros? No, ¿verdad? Bueno, a lo mejor tú sí. Uno que otro. Pero hoy en este video les voy a decir cómo y dónde vienen esas mentadas letras chiquitas de las compañías de seguros. ¿Esto por qué? Ahorita les digo. Primero vayan a suscribirse a mi canal de gastos médicos porque subí uno que está buenazo. Hablando del coaseguro y del deducible de cómo aplican esas pólizas de gastos médicos. Les voy a poner abajo en la descripción el link solamente para que le piquen y se vayan a suscribir a aquel canal. Está bien bueno la verdad. Síganme en Instagram también aprovechando a Daniel-Ibarra Vilo. A ver señores, vamos empezando con una pregunta. ¿Por qué cada que una compañía de seguros rechaza un siniestro o no procede el siniestro, nos quedamos con el mal sabor de boca? Obviamente, ¿verdad? Obviamente. ¿Pero por qué todo lo queremos echar la culpa al gobierno y a que no nos dijeron? A ver, son cosas que yo no entiendo. Últimamente en Facebook, en los videos que estoy subiendo allá, me he encontrado con muchos comentarios de mucho desagrado de las personas y la clásica, es que el negocio de las aseguradoras es no pagar. Entonces yo pregunto, ¿sabemos lo que contratamos? No, la neta no sabemos. ¿Pero qué es lo principal que hacemos? Le echamos la culpa al gobierno, como siempre y para todo. Es que yo me paso esto, es culpa del gobierno. Bueno, la neta nunca nos queremos hacer responsables de nuestros propios actos. ¿Como qué? Como cuando dicen, es que la aseguradora no responde y es que la aseguradora no paga. Ok, es que sí, son buenos para cobrar, eso sí, uno les está regalando nuestro dinero y cuando llega el siniestro, no sirven de nada. A ver, ¿quién te obligó a pagar una póliza de seguro? Por ejemplo, ¿quién te obligó a que estuvieras pagando algo que no te sirvió a ti? Porque tú nunca te apegaste a las condiciones de esa compañía. Por ejemplo, ¿cómo es posible que contrates una aseguradora sin saber en internet que estás contratando? No, tampoco. ¿Cómo se te ocurre tú que manejas sin licencia porque nunca la has tramitado? Pero, ¿cómo se te ocurre contratar una aseguradora que te pide la licencia a la hora del choque, te rechazan el siniestro y ya sé a dónde vas a ir? Vas a inventar un perfil falso en Facebook y te vas a poner a comentar contra las aseguradoras. Esa ya me la sé. Esa es como el viejo truco de todos los que estamos enojados por algo o por alguien. Creamos esos perfiles falsos. Claro, le echamos la culpa a todo mundo menos a nosotros. ¿Por qué lo haces? Yo no entiendo a veces cómo te manejas. Ya sabes que yo te hablo como va. No es ofensa. No estoy enojado. No es como para que yo esté contra ti. No, solamente te quiero despertar esa noción de buscar un poquito más de información para cuando contrates algo. Es como si tú vas a buscar un crédito de casa. Ok. Llegas, haces tu trámite hipotecario. Sí, muy bonito. Vas a pagar tanto al mes, tal, tal, tal. Ok. Te entregan tu casa. Tú firmaste el contrato. Fíjate bien. Tú firmaste el contrato. ¿Y qué crees? Te dio flojera leer las 10 hojas del contrato. Yo lo sé. Tienes tu casa muy bonito. Vives bien a gusto. Llega una situación de estas, como la que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Entonces, te atrasas en tus pagos por obvias razones. Es normal. Luego llega el banco y te quita tu casa. Entonces, tú vas a decir, es que Méndigo Banco me quiere quitar mi casa. Es que el negocio de las financieras y de las hipotecarias y de los créditos hipotecarios es que el banco se quede con mi casa. Es que no puede ser posible. A ver, espérame. Es que el negocio del banco no es tu casa. Es prestarte dinero. Pero, ¿qué crees? Aquella vez que tú bien feliz de la vida firmaste el contrato, nunca te pusiste a ver, nunca te pusiste a leer las condiciones, las condiciones por las cuales te estaban dando el dinero. Es lo mismo en los seguros. Nadie te está obligando a pagar un seguro. Nadie te puso la pistola en la cabeza y te dijo, paga el seguro. Para cuando después hagas algo que no te proceda, digas, es que sí, ellos sí, bien a gusto, quieren que uno les esté dando nuestro dinero y a la hora de la hora no responden. No, señor, nadie te obligó. Tú no supiste contratar una póliza de seguro. ¿Por qué? Porque a lo mejor te arrimaste la persona equivocada o el medio equivocado para comprar un seguro. Por ejemplo, el internet o los bancos. Tú no tienes un agente de seguros, así como yo, el cual te filtre toda la información que necesites y te la da. Las pólizas de seguro, fíjate bien, no te cubren todo. Eso no es cierto. Eso es un mito urbano. ¿Quién te engañó tanto diciéndote que tener un seguro es contra todo? Así como le llamamos. A la aseguranza. Ya ves que decimos, la aseguranza. No es aseguranza, pero bueno. Pero ¿quién te engañó tanto para decirte que es contra todo? Las letras chiquitas de las condiciones generales donde excluye todo lo que te ha pasado y el seguro no te ha amparado, viene en color negrita y más grande el tamaño de fuente que todas las condiciones, que todo el librito. Así como lo escuchas, viene más grande donde dice exclusiones. Va a haber gente que no va a saber qué significa la palabra exclusión. Exclusión significa no te amparo, no te cubro, no entra. Eso es una exclusión. Y a partir de las exclusiones, viene más grande todavía como para que nosotros revisemos lo que nosotros decimos que se llaman letras chiquitas. Ahora, le aventamos la responsabilidad al que vende, así como a mí. En el momento que tu seguro no te procedió algo, es que nada más por vender me dijeron y ahí está uno de tonto pagando. No, es que no es por vender. Esta situación no es por vender. Hay gente que me dice, es que a mí cuando me vendieron una póliza de seguro ni siquiera me la mandaron. A ver, entonces, ¿cómo estás pagando algo que ni siquiera te mandan? Que ni siquiera tienes. ¿Confirmaste por teléfono acaso? No, tampoco. Tenemos una flojera mental muy, muy grande, señores. La neta sí es un bronco, ¿no? Eso que traemos. El que nosotros mismos no queremos como buscar, indagar tantito más lo que estamos comprando. Un buen consumidor es el que pregunta, el que se informa y el que le busca. Es que las compañías no me mandaron las condiciones generales. Están publicadas en internet, en todas las páginas de todas las aseguradoras. Si tú me contratas una póliza de seguro, antes de que la pagues, yo te la mando. Tú la tienes primero, la revisas. Las condiciones generales también te las mando en un link para que las abras, las revises. No tienes que leer todo si no quieres, pero tú me tienes a mí, me vas a hablar y me vas a preguntar, Daniel, ¿me cubre esto, esto y esto? ¿Y esto? ¿Sí o no? Yo te digo, sí o no. Así de sencillo. Yo te voy a filtrar. Pero también es responsabilidad de cada contratante buscar la información de lo que está contratando. Al rato no le echen la culpa a los agentes de seguros, porque la gente no se sentó dos horas contigo a platicar, a leerte todas las condiciones generales. Eso es lo que quisiéramos todos como clientes. Bueno, no todos, no todos tienen tiempo de que alguien se tarde dos horas esperando a que nos lean todo de arriba abajo. Y nosotros, ¿cuándo nos vamos a ser responsables y cuándo lo vamos a leer? Pues al parecer nunca. Y nos vamos a seguir quejando del gobierno y del sistema, de cómo funcionan las cosas. Cuando no nos benefician, toma la cachetón. Todos son culpables, menos nosotros. Señores, muchas gracias. Excelente fin de semana para todos. Suscríbanse al canal y al otro también. Salud, bye.